¿Qué me llevó a convertirme en cantante de la muerte de mi mejor amigo? Yo antes de ser cantante era futbolista, jugaba con él en las inferiores del Medellín. Él cantaba pero yo le componía, entonces cuando falleció yo decidí tomar el puesto porque yo era el que le hacía las canciones y ya. ¿Qué significa la música? Algo muy especial, muy lindo. Algo que uno puede transmitir a la gente y cambiar cosas a las personas. ¿Cuál creo que es la mejor canción? 224. Porque es una canción que es muy diferente, eso a la discoteca. A mucha gente le ha gustado y a mí me gusta también. ¿Cómo llegué a mi estilo? No siendo yo, no siendo otra persona, el estilo que yo manejo es el mío. Y creo que las ideas y todo lo que yo planteo en Banifus y es algo muy personal. ¿Cómo es mi proceso creativo? Es que no sé, es bien diferente. Porque no me pego como algo como tal. Siempre no sé, busco la manera de innovar cuando escribo o cuando hago videos musicales, pero siempre es muy diferente. No tengo como una fórmula de hacer las cosas. ¿Qué impacto quiero lograr con mi música? Ser el número uno del país, representar a todo Colombia con mi música y que los niños y la gente se sientan identificados. Mis inspiraciones personales han sido mi mamá y mi papá desde muy pequeño porque han luchado mucho conmigo y me han apoyado siempre en todo. Y ya profesionales, siempre ha sido Michael Jackson desde pequeño. Me gusta bailar también. Hago música y bailo. No sé, siempre me ha gustado eso. Entonces, mi inspiración no es Michael Jackson, pero hay otros también, pero el más grande es ahí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Next5Colombia y síguenos en nuestras redes sociales.